1 tiene que tomarse el líquido está comiendo gel, no le va a dar tiempo comerse el líbero 1, 2, 3 2, 3 2, 3 3 2, 3 2, 3 Chúpale, chúpale, chúpale. No, aquel ya se lo está acabando. Chúpale, chúpale. Aquel ya se lo está acabando. Oh, no, hombre. Ya está quedando duerme al de rojo. ¡Está llegando! Dale, dígitale. ¡Pachurre, pachurre! ¡No, pachurre! ¡Pachurre! Dale. No te preocupes. De limones a melones. Dale. A ver, ¿cuál niño sale de más tragón? A ver, de cerquito, de cerquito. A ver, ¿quién lo está chupando más? ¡Chúpale, chúpale! ¡Húpec, húpec! ¡Húpec! ¡Chúpale! ¡Ya no sale! ¡Un hombre! ¡Fuera, fúera! ¡Fuera, fúera! ¡Fuera, fúera! Lo que sigue es gastear. No muero antes de gatear. ¡Ah! ¿A quién? ¡Mira, no! ¡Esta es un melón!